¡Ay, Dios mío! Tengo un problema grave. ¡Woohoo! Ok, ok. Voy a ser una mujer madura, de 23 años que tengo. Por favor, Jan, siga muy importante. ¿Listos para el video de hoy? ¿Sí? ¿Estamos listos? Comencemos. ¡Hola, mis manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jan, soy bienvenida un día más a mi canal. Como siempre, estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videíto. ¡Hoy, mis manzanitas! Les traigo un video diferente. Y digo diferente porque yo no soy mucho de hacer videos de ropita y esas cosas. Me encantan estos videos, me encanta verlo, pero siento que, no sé, que debería hacerlo yo más a menudo. Entonces, como me surgió eso... ¡Ay, espérate, tengo un polo aquí como que me está entresando! Entonces, hace un tiempo me surgió esta idea y se me ocurrió que voy a hacer un video mostrándoles mi colección de ropita de Disney, mis manzanitas, porque yo soy adicta a comprar ropa de animados, o sea, de dibujos animados y todas esas cosas. ¡Uy, necesito para durar algún día, lo les lo prometo! Pero no, no. Considero que tengo bastante cantidad de ropita de esa temática como para un video, así que dije, ¿por qué no? Vamos a mostrárselos. Y espero que esto yo les encanto, porque en realidad es algo que a mí me apasiona. Otra cosa más anita es Digo, que va a ser mi colección de ropita de Disney, porque, ¿saben? Como que es de muñequitos y todo eso, pero no todas son de Disney. Hay otros muñequitos que no son de Disney. Bueno, en fin, son de otra gente que no es Disney, pero también son dibujos animados, así que lo voy a incluir. Así que sin más bla, 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 vamos a comenzar. Y creo, creo que eso es todo. ¡Ay, Dios mío! Tengo un problema grave. Bueno, manzanitas, hasta ahora estoy sorprendida, no sabía que tenía tanto. Pero bueno, sin más bla, 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 vamos a comenzar. Bueno, manzanitas, por obvias razones, vamos a empezar por esta. Esta es de los rugles manzanitas, esta me encanta muchísimo. Esta es hermosa. Esta me la compré porque le regalé una a Pollo, entonces para estar combinaditos me compré una para mí también. La de él no es así, la de él es más como una camisa ancha, súper linda, está súper, súper linda. Es blanca completa la de él y tiene los rugles aquí en chiquiticos, pero en la parte de atrás, o sea, en esta parte de aquí, sí los tienen grandes, con unos colores espectaculares. Si veo, si encuentro algunas fotitos, se las voy a dejar por aquí. Esta manzanita me gusta muchísimo. Esta me la compré hace como un año, creo. Y este, lo que me gustó de esta es que tiene como diseño de viejito, ¿ven? Esta que está así, como que ya se le está cayendo el color, como que aquí está. ¿Ven? Como que ha perdido el diseño. Como que las manguitas están así como viejitas, o sea, el color así como de viejito, como que no tiene casi azul, es así, o sea, así está desde que me la compré en la tienda, la vi y fue como, uy, cómprame. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esta es la cosa más rica del universo para ver mis manzanitas. O sea, miren la tela, miren, creo que está transparente a mi mano porque es súper finita. Esta para ver mis manzanitas es la gloria. Esta manzanita me gusta muchísimo también, también me la pedí para dormir. Es muy transparente. Esta me gusta muchísimo, es de blanca nieves y también está en la talla S, pero es anchita y esto es lo que me gusta, que sea ancha. De estas manzanitas creo que tengo una de Tinkerbell, pero ahora me estoy recordando que se la vio a mi mamá porque yo no me robo la ropa, ¿saben? Entonces yo creo que eso no va a estar aquí porque mi mamá la tiene en el cuarto. Por aquí manzanitas es este pulobito que es el mismo, tiene como la misma onda del diseño del otro, que es ya así como viejito, bueno, o sea, no viejito, pero como que se le cae, como que no tiene el color parejo. ¿Saben lo que les quiero decir? Como que se te descascaró ahí un poquito, pero no, es así y es esta de Minnie Mouse. Me gusta mucho. El otro manzanitas que tengo es este manzanitas que jamás me lo he puesto y lo tengo hace mucho, mucho tiempo y es esta que es de Cenicienta, esta me gusta mucho. Esta es súper larguita, esta me la podría poner como vestido. Tiene como unos huequitos aquí que yo pensaba que estaba roto, pero luego me di cuenta que no que era así. Entonces esto, esta es como la parte así del hombro, ¿ven? Entonces te queda como así al descubierto y me gusta muchísimo, no sé, déjame ver si se los... Bueno, en fin, así. Manzanitas, me probaría toda esta ropa para que ustedes vean cómo es que se ve, pero es demasiada y siento que el video sería eterno. Entonces prefiero mostrárselas así todas en un solo video y ya si me la quieren ver puesta y todo eso, podemos hacer eso del video de una semana probando mi ropita de Disney. Bueno, esta manzanita es de Stitch, esta la amo intensamente, esta me gusta mucho, 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 mucho. También es la S, en la parte de enfrente lo tiene a él de frente y en la parte de la espalda lo tiene al, pues, de espalda. Y esta manzanita es la S, pero esta es ancha, ancha, ancha y yo cuando lo compré no me fijé, pero yo creo de hecho que esta no es una blusita sino que es un vestido, porque es demasiado... Bueno, es que yo soy nana, ya les digo, para mí cualquiera, cualquier blusa me sirve como... Soy nana y un flanquita y todo lo que ustedes saben. Pero bueno, esta yo me la pondría como de vestidito porque me gusta mucho. ¡Woo! Está muy lindo. Otra manzanita es este de aquí que todavía, como podemos apreciar, tiene la etiqueta. Es de El Rey León. Dice Kiss porque es de niño. Esta también es de Mickey, me gusta mucho también, esta sí es un vestidito, esta sí que sí es un vestido. Y, eh, nada, tiene Mickey así en frente así. Y me gusta mucho, de Mickey y Minnie creo que es de los que más tengo. Este está viejito, viejito, manzanitas, este es muy viejito. Esta es de los Minions, pero esta es una pijama. Con la parte de abajo una pijama, pero no creo que esté aquí. Yo creo que esa pijama, la parte de abajo la tengo en casa de mi novio. Creo, no sé por qué. ¡Ay! Esta me gusta muchísimo, manzanitas. Esta es de Scooby-Doo Papa. Y esta me la puse por primera vez cuando hice la video reacción de por siempre, creo. De Keniaos. Y nunca más me la he vuelto a poner. O sea, ese día me la puse por primera vez y no me la he vuelto a poner. Y es esta de aquí. A ver... Oh, esta de manzanitas es de Stitch también, pero este es como un bodicito. ¿Ven? Sí, ahí, no lo puedo dejar. Esto se amarra así aquí abajito, es enterizo. Y es de Stitch, manzanitas. Y esta me la puse por primera vez y única vez cuando hice el video de preguntas y respuestas. Fue una locura porque se formó tremendo revuelo con una cosa que dije de Juan de Dios. Me antoja. Pero se alteran por todo, pero bueno. Este. Este que este es de Snoopy. Miren, está muy rico. Este nunca me lo he puesto, manzanitas. Jamás, jamás, de lo jamás es. Pero me gusta mucho. ¡Ay! Este me gusta mucho. Este me encanta. Este es un obro. Este me lo compré hace como un mes. Tengo veroncito, pero es tipo vestidito. Me gusta mucho. Este sí tiene unos bolsillitos aquí a los laditos. Y ese mezclilla totalmente. Y el dibujo no es como impreso, es como bordado, ¿saben? Es todo mezclilla y todo eso. Este me gusta muchito. Y tiene sus cosas. Este me lo he visto toda la vida. Este me lo compré en rosa, como podemos ver. Pero esta de hecho me queda súper apretada. Y esta, como podemos ver, es de Mickey y Minnie. El otro manzanitas, uy, este sí me gusta mucho. Este me encanta. Porque esta es la tela más suavecita de la historia. Este manzanitas es tipo la onda del primero que les enseñé. Que parece como viejito. Ven que el color de la tela es como desteñidita, así. Y tiene a Mickey así como en relieve, contornazoladito. Es como una gomita, no sé cómo explicarlo. Y también es así como si estuviera descarando la el dibujo. Este me gusta mucho. Este es súper fresquito. Esto es como si no te lo se me ha puesto. Este manzanitas también es de los Minions. Miren qué lindo. Este me gusta mucho. Ni me acordaba que tenía este. Este también, manzanitas, es de los Minions. Bueno, yo soy fan intensamente de los Minions. Son como mis dibujitos animados favoritos. Me gusta mucho. Me encanta. Y, uy, este me gusta muchísimo, manzanitas. Este me encanta. Este me queda enorme. Porque no es de mi talla, pero es que me gusta demasiado. Ay, no me acordaba de este. Uy, nunca me lo he puesto. Este es en la L, imagínense. Yo soy la S. Y este es la L. Ya se pueden ver aquí, imagínate cómo me queda. Enorme, bro. Este está increíble. Me encanta muchísimo. Este está viejo, viejo. Este sí está todo descascarado y sin color, pero no porque sea ese el diseño. Es que este está viejito, manzanitas. No tienen una idea de cuánto tengo este. Este me lo pongo para dormir también. Lo habrán visto un montón de veces en Instagram cuando me voy a dormir y les hago historias. Pero este está muy, muy lindo. Este es de los Angry Birds. Este es el monstruo. Me encanta. Tiene una tajita y es súper suave. Este, ¿qué es este? Uy, miren quién está aquí. Este creo que es el monstruo come galletas, creo. No sé. Es un poco que me lo he puesto. ¿Por qué me compré ropa que no me pongo? No sé por qué. Pero está muy lindo. Este tono azul me flipa. Miren este, qué lindo. Es moradito. Y sin más. No. Este lo adoro, manzanitas. Miren qué lindo. Este es de Stitch y me gusta mucho porque tiene las franjitas en colores. Y esto me parece súper, súper increíble. Me gusta mucho. Este, miren qué lindo, manzanitas. Este es de, ¿cómo se llaman esta gente? Este es Boss Bonnie, creo. Este es el canarito. Este, ¿cómo se llama? Piolín. Este es el demonio de Tasmania. Este es el pato Lucas. Y nunca me acuerdo del nombre de este. Si alguien sabe, me lo dice abajo. Y ya. Me encanta. Es grisecilla. Me gusta. Este sí me gusta muchísimo. Me la puse en la videoreacción. Me la puse por primera vez en la videoreacción de energía. Bebé, te pienso todo el día. Otro que tengo por acá es este de aquí. Que también es rojito. Me gustan mucho los rojitos. Que es de Mickey. Tiene la carita de Mickey así como tapada. Y cuando le bajas el bolsillo, sale Mickey completo. Es esta que es también de El Rey León. Sale Timón, Pumba, Simba. ¿Y cómo es que se llama el pájaro este? Ay, ¿cómo se llama el pájaro? ¿Y el mono cómo se llama el mono? Alguien me diga cómo se llama el pájaro de El Rey León. Ay, manzanitas. Esta me flipa. O sea, esta está hermosa. Esta es de manguitas como por aquí. Y lo que da un calor, manzanitas. Ustedes no tienen una idea. Y me queda demasiado. Que todo así que me ahogo. Ustedes saben que yo amo los Minions. Y amo a vos. Me encanta. Amo los Minions porque cuando yo me hice novia de pollo, estrenaba los Minions la primera vez. Y yo siempre hablaba que quería ver los Minions. Quería ver los Minions. Y él me dice, puchi, como la rata de los Minions. Porque yo estoy chiquitica. Y que todo muy romántico. Esta también es de Minnie. Esta me la compré en unas navidades, creo. Porque es para frito porque tiene manguitas. Está muy linda. Es blanquita. Tiene a la Minnie ahí. Y las manguitas son grises. Muy cool. Ay, manzanitas. Esta sufrió una tragedia. Hasta lloré literalmente cuando vi que le pasó a esta. Porque esta me encantaba. Miren qué hermosa. Esta es de los Minions. Y me gustaba mucho porque tenía el ojo aquí grande de los Minions. Pero no sé con qué lo lavaron, manzanitas. No sé. Que miren lo que me le hicieron. No, miren. Cuando lo ven de cerca, miren lo que le pasó al Minion en el ojo. Esta, manzanitas, es como de goma. ¿Ven? Y parece que algo se le pegó, se le derritió encima de esto. No sé, rosado y no se quita con nada. Miren. Nada. Ahí se quedó para todo. A ver, quedando menos. Ay, este manzanitas. Este manzanitas a mí me gusta mucho. También es de los Minions. Pero este, esta me parece de viejita. Porque tiene una manguita así, no sé. Este me parece de señora. Parece una batecasa de viejita. Pero a mí me encanta. Yo feliz voy con mi batecasa de señora. Cuando me gusta mucho. Me gusta mucho. Es una pijamita de los Minions. Y aquí tenemos a los Minioncillos estos. No sé este cerdito de dónde salió. Porque en la película no hay cerditos. Pero bueno, parece que se hicieron amigos. Esta manzanitas me encanta. Es de las chicas súper poderosas. Pero tú la tienes puesta así, ¿verdad? Y parece que está al revés. Donde se nota bien es cuando la giras. O sea, cuando la pones al revés es que está la imagen. De verdad. ¿Ven? Aquí está la etiqueta. ¿Ven? Entonces, cuando tú lo giras. Es que se ven bien los colores fuertes. ¿Ven? Es que se ven bien los colores fuertes. Pero así está al revés. Se le ve la etiqueta y todo. Por fuera. Y que además el dibujo de afuera. ¿Ven? Como que no se entiende. Es así. Esta familia es de Mini. No, de Mini o Mickey. Esta es de Mickey. Y esta también es súper, súper transparente. Miren para eso. Pues esta está bien linda. Está riquita. Esta manzanita es una de mis favoritas. Esta la amo intensamente. Esta me la puse por primera y única vez también en la video reacción de Bonita de Kenia. Estreno las ropas de Disney con los videos de Kenia. Esta me gusta mucho. Esta me encanta. Me da mucho calor. Entonces tengo que esperar ahora al inviernito. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ay, los pelos. Por el color blanquito y las letras en rojo y el Mickey resalta mucho en el blanco. Me gusta mucho. Esta manzanita es enorme. Me es roja y también da horrible calor. O sea, es muy grandota y me da mucho, muchísimo calor porque la tela es súper gorda. Y esta es la XL. A ver qué tenemos por aquí. Oh, esta manzanita. El pastel de esos que dije al principio. ¿Cómo se llaman estos? No me acuerdo. Ay, yo no sé. Bueno. Esta está muy linda. Miren, esta en grisecita también. Uy, esta. Wow. Miren esta. Me queda enorme. Esto no. Ah, no. Pero es la S. Ay, qué linda. Me encanta. Y esta es de Aladino. Miren. Esta es de Aladino. Me encanta. También es negrita. Y esta me la compré cuando se estrenó Aladín. Y porque sí estaba muy en onda y todo eso. Y todavía no me la he puesto. Soy un desastre. Pero bueno. No pasa nada. Uy, esta me encanta. Mirenita. Esta también me la compré en rojo. Yo aquí promocionando el arroz. Y esta es de este niño. ¿Cómo se llama este? Simba. Está hermosa. Me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. Es de Aladino. Uy, esta me encanta. Es de mis favoritas de toda la vida. Es un abriguito muy fluffy. Me encanta. Da un calorcito delicioso. Y es de mi querido Minion hermoso. Ahí está. O sea, yo quisiera que lo vieran sentir. Es que miren, miren. Es que te quedas dormida en él. A ver. También tengo estas manzanitas que también es de los Minions. Esto también es una pijamita. Y por último, manzanitas. El otro que tengo por aquí es este. Que es de Toy Story. Está muy lindo. Este me gusta demasiado. Me gusta muchísimo porque tiene el logo. O sea, el logo, ¿no? Como el nombre así de la peli aquí enfrente. Y esto también es como un material así como tipo una lonita, gomita. No sé cómo explicarlo. Como así impreso. Y me gusta muchísimo el color. Me gusta así la ropita ancha. A ver, manzanitas. Yo soy muy simple. Pero tengo una gran y profunda obsesión. Estaba aquí como pensando si me faltaba alguna ropita por mostrarles. Y sí, me falta bastante. La verdad es que no tengo la menor idea de dónde pueden estar. Porque, claro, yo me las pongo y te deben estar en otras gavetas, en otro closet. No sé, manzanitas. La verdad es que no sé. Eso fue todo por hoy. Manzanitas, perdón que me vean así. Pero ya han pasado varias horas desde que yo grabé el video que ustedes están viendo hoy. Y ya me quité todo mi maquillaje y todo. Pero, acomodando el closet, encontré las demás ropitas que les dije que tenía y que se las iba a enseñar. Si las encontraba y las encontré. Así que vamos a hacer esto rápido para poderles enseñar la colección. Bueno, pues el otro que encontré es este de aquí. Este está hermoso. Es completamente de Mickey. Es en blanco, negro y la lengüita de Mickey en roja. Esta me gusta muchísimo. Esta manzanita es como la... Es el diseño como el de las chicas superpoderosas. Que cuando está al revés es que se ve... O sea, es que se nota el diseño. Así está al revés. ¿Ven? Tiene aquí la etiqueta. Entonces, al derecho es así. Cuando lo volteas, así. Y ven, casi ni se nota. Tiene aquí su bolsillito. No sé si lo pueden ver, pero bueno. Tiene unas manchitas amarillas de algo que se me manchó. Y tengo que ver si se las logro quitar. Porque este me gusta mucho. Este también, que es de Mickey. El chorcito de Mickey tiene glitter, tiene brillitos. No sé si lo pueden ver. Pero bueno, sigamos, sigamos, continuamos. Uy, este me gusta demasiado. Esta es de Scooby-Doo Papa. Miren qué linda y hermosa se ven. Perdón, si me ven lejos. Es que tengo una cámara súper lejos. Y aquí está. Aquí está. Uh, uh. ¿Puedo presumirles mis fondos de fotos con mi amor? Ay, mi vida, te amo mucho. En fin. Más bonitas. Uh, esta es de mis favoritas. Jamás me la he puesto. Y me gusta demasiado. Es una camisita de Simba. Miren qué hermosa está. Me gusta mucho. Déjense. Y me queda enorme. Enorme a probar. Ay, me gusta. Esto con una blusita blanquita abajo. O negrita, sí. Uy, uy. Ok, continuemos. La siguiente que veo por aquí es esta. Miren qué chulata, qué hermosa. Está de una telita súper suavecita. Tiene un nudito aquí. Esta de aquí la amo con todo mi ser. Es de Stitch en Navidad. Y esta me la regaló el año pasado mi esposa. Mi esposa es mi mejor amiga. Y me la regaló. Y me encanta. Está increíble. La adoro. Y nunca me la he puesto. Nunca me la he puesto a estas Navidades. Y me las voy a poner. La voy a estrenar estas Navidades. Me gusta mucho. Gracias, amiguita que tengo aquí. Es de Snowbee. Me gusta mucho también. Esta generalmente también la utilizo para dormir. Esta, wow. Esta la amo. No solo por los personajes. Sino porque es amarillita. Miren qué me pasa. Me pasa. Esta de aquí también es de Scooby-Doo. Papá. Y la cosa es cenarra. Esta me la puse por primera y única vez en el video. Uy, me caigo. No puede ser. No puede ser. Jansi siendo Jansi. En todo momento. En fin. Estas manzanitas me las puse por primera vez en el video de probando dulces mexicanos. Y tiene Scooby-Doo por doquier. Por doquier. Está hermosa. La amo intensamente. Esta es también para el inviernito porque esta tela da un calor que no tienen una idea. Es muy gruesita. Pero a mí me gusta mucho. Y es así. De mi. ¿Ven? Me gusta mucho. Es de los minioncillos también. Miren qué linda. Me encanta. Bueno. Esta es como una fusión entre varias princesas. Tiene aquí a Bella. Tiene aquí a la de... A la de enredado. Esta es Ariel. Y esta es la Bella. También tengo esta que me gusta mucho. Es azulita. Solamente tiene el moñito de mini. Es con glitter. No está preciosa. Y por último manzanitas. Por último creo. Que ya hemos finalizado. Y por último manzanita. Y por último manzanitas. Creo que ya sí. Ahora sí hemos finalizado. Tengo esta de aquí que me gusta muchísimo. Me gusta demasiado. Que también es de mini Minky. Es como loguitos así de ellos. Aquí tiene un huequito. Que te queda así como en el hombrito. Y se ve súper súper bonita. Este es el que les decía de Tinkerbell. Que mi mamá lo tenía. Pero no, no lo tenía ella. No sé por qué pensaba que lo tenía ella. En fin. Que este es igual que el de Blancanieves que les dije al principio del video. Ven que la telita es súper riquita. Y súper transparentosa. Miren para eso. Dios santo. Y ok manzanitas. Acomodando el closet. Me di cuenta que esta es la parte de abajo. De la pijamita de los Minions. Como podemos ver la telita es súper suelita. Súper riquita. Y también encontré este. Esperen un momentito. Encontré también este manzanitas que está súper viejito. Ya pueden ver aquí como está súper súper viejito. Este lo utilizo para dormir. Porque es la L y yo soy la S. O sea que este me queda súper anchito. Súper riquito. Para dormir. También manzanitas encontré este. Que no tiene a la muñequita. Pero bueno vemos que es de Barbie. Y aquí está como el logo. Y esto también es en la S. Y es blanquita así sin más. Pero bueno dice eso. Y eso también es de animados. Así que lo incluí. Y manzanitas viendo este video mío. Me di cuenta que también tengo ese pulavito. Que es de los pica piedras. Pero por alguna extraña razón no lo encontré. Así que se los enseño por el video. Porque no lo encontré. También manzanitas está esta. Que es de la Bella Durmiente. Es el mismo material que esta. Pero esta es en negrita. Por aquí manzanitas. Es de Snoopy también. Manzanitas está súper viejita. Pero esta la tengo hace mucho tiempo. Pero me la regaló mi mamá. Y no sé. Me da lástima y no la quiero botar ni nada. La tengo ahí como de recuerdo. Está súper viejita. Esta manzanitas que es del librito de la selva. Esta es en la talla XS. Y es también de ese diseñito. Como si estuviera viejita. Es de la retita. Pero no. Es necesito. Nunca me la he puesto. Pero eso sí ven. Con ese diseñito. Y la otra que encontré por aquí. Es esta. Esta es como una camiseta. Y es de mini. Pero esta. Ay. Tiene un hilo. Miren. Ven. Tiene el loguito. Y esta manchanitas. Esta manzanitas. Se manchó. O algo. Creo. No sé. Y ahora tiene como esa cosa blanca. No sé si es que se manchó. O si vino así. O es que no me recuerdo. Porque nunca me la he puesto. Y no me acuerdo si vino así. O si es que se manchó con algo. No sé. Pero bueno. Si se me pasaban mis manzanitas. También tengo esta de mini. Que es así. Mini por todas partes. Está muy linda. Así que ahora sí. Bye. Ahora sí. Los dejo con la Yansi del pasado. Los amo bebes. Bueno manzanitas. Ese fue todo el videito por el día de hoy. Si les gustó. Por favor no se olviden de regalarme. Muchos. Muchos. Muchos likes. Para yo hacer más videos de este tipo. Demostrándoles ropitas. O colecciones de cosas. Que si les gustaría. Me lo dejan por ahí abajito. Y yo con mucho gusto. Les enseño mi colección de cosas. Así. Ustedes. No se olviden por favor. De suscribirse por ahí abajito. Donde dice suscribirse. Para que sean parte de esta hermosísima familia. Corran a seguirme a mi Instagram. Que se los voy a dejar por aquí abajito. Es deansi.alensi. Ustedes ya saben que allá siempre estamos en comunicación. Ustedes y yo. Y es súper importante también. Por favor no te olvides de prender la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo suba un videito nuevo. Youtube te avise así de rápido. Y no te pierdas de ninguno. Los amo muchito. Y les mando un besito. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.